Lo bueno es que no hubo lesionados, que eso es un tema que me tiene bastante preocupado, pero bueno, estamos bien y seguramente con la moral alta. ¿Qué partido imagina el día sábado, Manu? Difícil como todos, la luz se hace fuerte de local, un equipo que tiene una mezcla de juventud y gente con experiencia, así que sabemos que va a ser duro, trataremos de imponer nuestro juego y no en la dinámica que nos propongan por afuera, así que veremos qué partido se da. Profe, ¿hay novedades con respecto al equipo titular que se rama el día sábado con la luz? Todavía no, seguramente se lo digo mañana antes del partido de los jugadores. Pensando en eso, dos variantes obligadas. Sí, seguro, las dos expulsiones, obviamente que va a haber dos variantes ahí, así que esperemos a mañana. ¿Cree que solamente habrá dos variantes en el equipo, un par más? Por ahora sí, por ahora las dos variantes creo yo de las expulsiones, después veremos, evaluamos a todos, así que los que estén mejor seguramente les va a tocar jugar. ¿Cuáles son las cosas que lo dejan conforme, cuáles son las cosas a corregir? Hemos mejorado el último partido en relación a los otros, de todas maneras creo que todavía nos falta para ver el equipo que me gusta, estamos en camino, hay ideas que de a poquito las vamos incorporando, tenemos algunas cuestiones que mejorar porque nos están convirtiendo mucho, generalmente nuestros equipos son duros para que nos conviertan, ¿no? Ya nos cabellaron mucho en las pelotas paradas, que estamos ahí tratando de buscarle la vuelta para que eso no suceda porque tenemos buena altura, así que es una cuestión a mejorar y creo que en el juego me gustaría que tengamos más continuidad, ¿sí? Porque lo hacemos bien 25, 30, 45 minutos y después nos cuesta un poco lo que sigue del partido e imaginamos que cuando tengamos el ritmo deportivo adecuado podamos prolongar ese tiempo de buen juego.